Muy bienvenidas y muy bienvenidos a nuestro encuentro de sustentabilidad. Aquí en esta edición especial de Comunidad de Negocios vamos a trabajar sobre un mundo más consciente, un mundo integral, un mundo que mira todas las aristas. 40% de pobreza y lo peor quizás es la indigencia. La importancia del día a día para conseguir impacto sustentable y impacto social que esta realidad hoy nos exige. El rol que pone la compañía y el valor que pone la compañía en crecer de una manera inclusiva. ¿Qué es esto? Desarrollarse a través del triple impacto. No podemos concebir la vida moderna sin los plásticos. El problema no es del plástico, sino que hacemos con el plástico cuando ya no nos sirve. Procurar que los desperdicios plásticos no terminen en el medio ambiente, sino que vuelvan a la cadena. Fue un producto desarrollado desde la innovación con una reducción inmensa de plástico, con una reducción también en emisiones de carbono y una reducción muy grande en precio. Las empresas deben preguntarse dónde pueden hacer la diferencia y generar un impacto positivo mayor. Nosotros en los últimos dos años ya reducimos un 40% de la cantidad de plástico que usamos en nuestras operaciones. Empezamos a entender que la sustentabilidad es una actividad que nos atraviesa a todos los sectores. Nosotros ya hoy somos 100% abastecidos con energía eólica. Y no hay mejor manera de materializar ese propósito que el compromiso con la sostenibilidad. La verdad es que la gente también necesitaba eso. Y te das cuenta, había falatismo por esto. Y uno empieza a producir de esa manera, empieza a consumir así y dice, pará, hay que cambiar una cosa. Y dijimos, no hay un medio para hacerlo. Destaco la visión 360 de la sustentabilidad porque no es solamente hacer alguna acción concreta que sea sustentable, sino entender todos los puntos por los cuales la operación de la empresa tiene su impacto. Se va instalando este concepto nuevo de cuidado y de respeto hacia uno y de elección de un producto y de saber que lo voy a tener. Aportamos nuestro granito de arena de promover la economía circular, pero sabemos y sentimos que las personas están preparadas para este cambio. Somos una sociedad en algún sentido un poco hipócrita porque decimos más de lo que hacemos. La sustentabilidad es una oportunidad. No hay alternativa. Creo que la sustentabilidad llegó y hoy es parte de la estrategia de negocio de cualquier compañía que quiera ser exitosa. Para poder atender esta demanda y esta necesidad se requiere una actitud colaborativa, innovación colaborativa, acciones colaborativas. No hay ningún sector que tenga la bala de plata. El compromiso está en cada uno de nosotros y lo fundamental que tenemos que hacer desde el sector público es fomentar esta información y esta educación ambiental también. O sea, todas estas energías renovables y los sistemas de conservación nos permiten tener hogares mucho más confortables a la vez. Ante la crisis ambiental es indispensable empezar a pensar en términos de carbono. Lo que tenemos que preservar primero es el cerebro de los chicos, porque qué cerebro vamos a educar si ya llegan los chicos malnutridos al sistema escolar. Él quiere aprender de otras culturas, mostrarles su propia cultura también a otros, ¿no? Y elegí la idea de letras porque me encanta. Me encanta eso de que no se olvide la creencia del pueblo. Este no es un tema nada más o de sociedad o de economía o de política. No tenemos que concebirlo así, sino que hay que concebirlo como algo amplio que nos interpela a todos, ¿no? Entonces hoy la cooperativa invita a trabajar, no exige trabajar. Que sale de la cárcel no tiene la más mínima oportunidad de subirse al sistema. Trataría de que amemos un poquito más y valoremos un poco más lo que tenemos. Acepto la tecnología como un milagro, pero más milagroso me parece la naturaleza y lo que tenemos como un hogar común, que es el planeta. Lo importante que es la capacidad de escucha, lo importante que es esa educación por la que pregonamos durante todo este año y esa educación que estaba un año y medio abandonada con la presencialidad lejos y que no perjudicaba a los chicos de clase media, alta, no, no. Perjudicaba a la gente que necesita la educación como su barrera para la sustentabilidad que importa, la de fondo, la de largo plazo, la que te permite en definitiva cambiar el mundo. FEMGILIO ARBANO